...en el Atlántico Sur ha sido invadida. Argentina afirma que sus fuerzas de infantería de marina han desembarcado esta mañana y capturado objetivos clave, entre ellos la capital, por Stanley. Señores, la Junta Argentina, compuesta por una banda de fascistas, ha tenido la osadía de invadir territorio soberano británico. Permítanme dejar clara mi posición negociadora. No tengo intención de negociar con criminales ni matones. Las Malvinas pertenecen a Gran Bretaña y quiero recuperarlas. Caballeros, necesito que me digan hoy si eso es posible. Es posible, Primera Ministra. Habrá una fuerza lista para zarpar en cuarenta y ocho horas, pero... ¿Pero? El clima resultará un factor decisivo. Nadie podría luchar allí en invierno. Si vamos a hacerlo, hay que hacerlo ya. ¿Por qué no había ninguna protección naval en las islas? En la última ronda de recortes militares juzgamos que el riesgo de invasión era ínfimo. ¿De veras? Sí, Primera Ministra, y usted estuvo de acuerdo en que redujéramos al mínimo la presencia naval en la zona. Margaret, enviar 28.000 hombres y 100 barcos al sur de Argentina a 20.000 kilómetros nos va a costar una fortuna. No creo que debamos pensar en el dinero en este momento. No podemos permitirnos una guerra. Hay que hacerlo ya. ¿Ya? El gobierno ha decidido mandar zarpar una amplia fuerza de choque en cuanto a los preparativos para tal fin lo permitan. No tenemos tres semanas hasta que nuestros barcos lleguen a las islas. Lo único que decimos es que no deberíamos renunciar a intentar una solución diplomática. Ha llegado el secretario de Estado estadounidense, Primera Ministra. ¿Y piensa declarar una guerra por esas islas? Están a miles de kilómetros, habitadas por cuatro gatos. Política y económicamente insignificante sin ánimo de ofender. Igual que Hawái. ¿No es verdad? ¿Cómo dice? En el 41, cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, ¿Su país se quitó el sombrero y fue a negociar como un corterito las condiciones con Toho? ¿Volvió la espalda a los estadounidenses de allí? ¿Porque las islas estaban a miles de kilómetros del territorio continental? No. 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 ¿Nos apoyaremos en nuestros principios o nos hundiremos con ellos? Pero, Margaret, con el debido respeto, cuando uno ha estado en la guerra... Con el debido respeto, señor. Yo he dado batalla a todos y cada uno de los días de mi vida. Y muchos hombres me han subestimado antes. Estos también han cometido ese error. Pero le aseguro que lo van a lamentar. Y ahora, haré de madre. Hazle el de cómo le gusta, con limón o con leche. Mejor en la zona de exclusión. Sí, se lo veremos. El crucero argentino, general Belgrano y sus buques de escolta van siguiendo el rumbo 273 hacia la costa argentina. Le seguimos el rastro con nuestro submarino HMS Conqueror. ¿Ese barco es una amenaza? Los escoltas llevan misiles Éxodo, primera ministra. Ayer lanzaron un ataque en la zona de exclusión que después abortaron. Hay riesgo de que vuelvan a intentarlo. El Belgrano está navegando alejándose de las islas. ¿Se puede considerar eso una amenaza? Cambia de rumbo muy a menudo. Hay muchas posibilidades de que intenten un movimiento de tenaza contra nuestro grupo de transporte. Yo me inclino por atacar. Hundir al Belgrano como una advertencia para que vuelvan todos a puerto. Quedaremos muy mal a nivel internacional. Nos verán como agresores. Eso supondrá una escalada, primera ministra. Si tiene que haber una escalada, mejor empezar vosotros. Sale de la zona de exclusión, primera ministra. Hundalo. El gran EMS Sheffield, un destructor tipo 42, ha sido alcanzado esta tarde por un misil Exocet argentino. Se considera una respuesta al hundimiento del general Belgrano, en el que murieron más de 300 marinos argentinos. Primera ministra. El misil Exocet... Las últimas centras de bajas del Sheffield. Se inició en la sala de operaciones y siguió hacia las luces. Tengo que escribirles. Primera ministra. A las familias. Tengo que escribirles. Una fragata tipo 21, la HMS Arden, ha sido alcanzada por bombas y cohetes. Ministro de Exteriores. Acabo de hablar con el almirante Phil House. Me ha dicho sin tapujos que si los argentinos están dispuestos a arriesgar sus aviones, tienen misiles suficientes para paralizar casi toda nuestra frota. El presidente Reagan y el presidente Belaude de Perú tienen nuevas propuestas. Nuevas propuestas para el Plan de Paz. Plan de Paz. No contemporizaremos. Esto es una guerra. Una guerra que ellos empezaron. Pero por Dios que la acabaremos nosotros. Francis, ¿quieres que te diga lo que voy a escribir a cada una de esas familias, de esas familias desconsoladas? Les voy a decir que ningún soldado británico morirá en vano por las Malvinas. Como la primera ministra de la historia de este país, que es también madre, con un hijo propio, puedo imaginar su agonía y su pesar. Primera ministra, hemos asesinado la cabeza de la ya. Las tropas argentinas están desmonarizadas y mal equipadas. Los paracaidistas han conquistado el cruz crimen. Ayer, poco después de oscurecer, nuestras fuerzas rodearon por Stanley y llevaron a cabo lo que el comandante en jefe ha descrito como un ataque sorpresa nocturno magistral. Hatcher, a la cama.